Daniel Chinalli, concejal de Capitán Bermúdez. ¿Cuál es su opinión acerca de la reestructuración de la policía que se está llevando a cabo en la provincia de Santa Fe? Me refiero a, por ejemplo, ir eliminando las regionales en favor de jefes de zonas de la provincia, pero que haya un jefe de policía por cada ciudad. No estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante la ley que permite tener recursos como ha sido la de emergencia de seguridad pública en la provincia de Santa Fe, que permita la organización en las distintas ciudades de consejos de seguridad, de ayuda, de compenetración junto con las fuerzas policiales. Pero a mi entender, en estados con los escasos recursos que tenemos como en el estado de la provincia, como es la República Argentina también, la centralización de las decisiones, tanto sea en justicia, en educación, en salud y en seguridad, son fundamentales. Cuando usted dispersa la capacidad operativa al tener demasiadas jefaturas, normalmente lo que logra es hacer inoperante a gran parte de la fuerza. Y más allá de que en la provincia de Santa Fe tengamos el triste caso de un jefe policial preso, sospechado de narcotráfico, que yo creo que en esto la responsabilidad, indudablemente, es del exgobernador Biner, nosotros tenemos que tener en claro que la ciudadanía lo que quiere son respuestas. Y las respuestas normalmente vienen con una institución saneada, con una institución donde se incorporen personal bien pago, donde se incorpore personal bien equipado. Y fundamentalmente que tengan la posibilidad, la ciudadanía, de juzgarlos en su accionar. Y creo que esa es la democratización que debe darse en las fuerzas de seguridad. Donde la ciudadanía tenga la posibilidad de opinar sobre las cosas que deben hacerse y de qué forma hacerlas. Y en esto creo que se comete el error de descentralizar las jefaturas, descentralizar la relación de la verticalidad del mando. Y esto no siempre es beneficioso en una fuerza como son las policiales. En 1984, los humanistas propusieron la elección directa de jueces y comisarios. Justamente para que quede claro para quién trabajan y a quién deben rendir cuentas. Y que la relación directa sea un compromiso con los vecinos. ¿Qué le parece esa propuesta? No me parece errónea. Creo que tanto los comisarios de las ciudades como los jueces deberían rendir cuentas o por lo menos no tener el cargo asegurado de por vida en el caso de la justicia. Y en el caso de los jefes policiales, indudablemente, están siempre en una arena movediza que tiene que ver con la propia interna policial, la propia generación de anticuerpos internos dentro de la fuerza. Y esto les lleva más tiempo de consensos internos que de acción afuera. Y creo que a lo mejor la salida sería la democratización en ese aspecto de que podamos tener en la ciudadanía la responsabilidad de darles nuestro apoyo, de darles nuestra fuerza al elegirlos. Muchas gracias. Gracias a vos. Conversábamos con Daniel Chinalli, concejal de la ciudad de Capitán Bermúdez. Gracias. Gracias.